Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Que solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Que solo caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma tu café en España y con caña Caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Tú mate en tu toalla, en la playa y con caña Ah… 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 Oh… Ah…